¿Cómo fue la Comisión por la Memoria? Comence primero con lo que fue la Comisión por la Memoria en la Provincia de Buenos Aires, en toda la época en la que la Provincia de Buenos Aires estaba gobernada por Dualde, con Rico en la Secretaría de Seguridad, y esa Provincia de Buenos Aires tan compleja para los temas de derechos humanos, y con Estela Carlotti, Pérez Esquivel, Hugo Cañón y Baltasar Garzón, amamos la Comisión por la Memoria. Fue muy importante en ese momento crear el Comité contra la Tortura, en esa comisión, que de hecho publicamos un libro con todo lo que sucedía en las cárceles bonaerenses, que titulé en ese momento y que para mí sigue siendo paradigmático, el sistema de la crueldad, cuando se monta un sistema de crueldad como una manera de sojuzgamiento adentro mismo de las cárceles. Me tocó la suerte, el honor de ser Ministra de Desarrollo Social, y lo primero que hicimos fue cambiar el nombre del Ministerio, y ponerle el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, con el convencimiento de que los derechos humanos de segunda generación involucran todos, involucra la construcción de la justicia, la verdad y la memoria, pero también el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, digo, todos aquellos derechos humanos que nos constituyen, si querés, como ciudadano. Trabajábamos con los chicos de la calle y sabía que podía hacer que los tres chiquitos que estaban durmiendo en la Plaza San Martín hace un mes pudieran reivincularse con su familia, que era de José C. Paz, y la encontrábamos y la llevábamos, y ese uno a uno desde el Estado, que tiene una potencia enorme, me convenció, si querés, de la vocación y de la necesidad de poder gobernar un día esta ciudad y transformarla realmente. Gabriela Cerruti, Jefa de Gobierno, Carlos Tomada, Legislador, La Ciudad es el Otro, Frente para la Victoria.